¡Suscríbete al canal! 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 Se aproximan múltiples blindados. Cambiando de posición. No vemos a Onix-06. Pasamos a mejor posición. No vemos a Onix-06. Pasamos a mejor posición. No vemos a Onix-06. Pasamos a mejor posición. Despliegue de torreta listo. No vemos a Onix-06. Pasamos a mejor posición. 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 Más blancos blindados. No vemos a Onix-06. Pasamos a mejor posición. No vemos a Onix-06. Pasamos a mejor posición. Tendido Maker. Tenemos los restos a la vista. No vemos a Onix-06. Pasamos a mejor posición. Widowmaker, vemos un superviviente. Bien hecho equipo.